¿Cuál es el resultado de los jugadores? Uno ve eso y te trae recuerdos buenos. Yo contra ellos estaba duro el partido y entré y gracias a Dios hice gol, con mi pase, entonces yo pienso que es un lindo recuerdo. ¿Y por ahí que este será el gol que más te había gustado? Sí, fue el que más me gustó, porque yo quería hacer gol, ya se estaba acabando ya el partido, es una pelota que me da larga y yo veo que dentro de la defensa yo le logro enganchar y se la pico por arriba. Yo pienso que fue el gol más lindo que yo hice allí en Brasil, aparte del gol contra Uruguay, pero personalmente a mí creo que me gustó más este. Y saberla poner ahí, entonces yo pienso que fue un gol mucho más complicado este. No, excelente, excelente. Tanto fuera como adentro también es un 10. Sin duda que para que tenga ánimo, que yo había hecho una excelente copa y que yo era un crack nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!